y hemos jugado nueve horas de este juego es muy poquito sí 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 qué sí 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 dices cuando al diablo con dudas vamos bienvenidos a ser nomino y de estoy aquí con javi de vista rayero y view que no tengoEtpo caro hogar agua que significa el como el hoyito una vez le dije a una amiga cuando estaba popular esa palabra o jefe le dije a la ni axel ojetes pero yo no sabía que era tan docera esa palabra y estaban como de que ojetes no pero se los dije en frente a sus tomas en la comida oigan les apesta el ojete es como Casey a su hermana así está sí sí ojete pero no mames nosotros respetamos ay que ojete y sus papás se quedaron con esa monta de su madre y yo por qué que tienes y ya me explicaron que la palabra era muy muy adisonante así que decir culos no sean culos pero suena que suena peor culos o ojete no sé como que ojete tiene un centapil diferente ojete ay que horrible monstruo monstruo no mames si hay que dejarlo hacerse buenota estoy triste pero la dejamos hacerse buenota en el primer capítulo y nos la echamos que tiene un buen de visualizaciones porque tiene clickbait que dice el final malo de Banjo-Kazooie seguramente mucha gente lo vi dijo ay no mames ay que pinche peda tú considerabas grosero la palabra ojete sí una de las palabras que más me triggereaban de más niño era pendejo era como de a todo ¿por qué? porque yo siento que es como el basureo máster ¿qué? como basureo es como el pendejo yo creo que hasta la fecha porque se me hace como más fuerte que tonto que jessi ay no mames que es tonto no es que pendejo que pinche basura y no me dice aparte creo que depende la tonalidad en que lo digas pendejo puede ser un muy fuerte sí pero no hay manera en que se oiga chido no sí de como esto es bien pendejo wey no hasta eso suena bien así sí con esa tonalidad es como de desmadre más que tú dices bueno no va pero cuando dices pendejo eres un pendejo uuuh ese es fuerte y las mujeres lo coman mucho no llevamos el chido es una tonalidad mira pendeja así ok ah sí ay sí ¿qué estamos haciendo? ¿por qué tiene una pluma ese? no sé eso guau eso fue desagradable un olor desagradable oh vienes a visitarme me gustan las visitas me estaba preguntando si puedes llevarnos al infierno oh pero por supuesto pequeña ave estúpida ahí ya del oso no sé y diálogo no sé qué dice púdrete pendejo claro que sí oso mientras tanto ella está enferma la bruja esa y tú puedes ir a deshacerte de ella y yo seré libre no te hagas ninguna ¿por qué bebes sin tratarlas como bruja? no te hagas ningún ¿tienes problemas de alcoholismo con la bruja? tiene cirrosis la vieja voy a ganar te voy a vencer tiene cirrosis en la garganta oh sí que nada más estoy haciendo esta voz no te preocupes amigo solamente métete aquí y yo te voy a sacar volando hacia la cima sácame esta pinche tarro wow que soy que soy a lo mejor pero espérate es como el ratoncito no sé si han visto un video de un ratoncito donde va un güey en un taxi y va con un peluchito un ratoncito y lo pone al lado y va ahí y nada más el peluchito tiene una aplicación que tiene una bocina que el tipo va escondiéndose celular lo que el ratoncito va diciendo así como robótico entonces suben al taxi y ya van recurriendo y nada más de repente el ratoncito comienza a decir pinche taxiculero apesta un chingo y el taxiculero y el taxiculero bájale de huevos y le dicen no güey yo no soy es ratoncito pues que le bajen huevos los dos me viene insultando ya lleva rato insultándome su amigo así lo voy a partir su madre a los dos y después le digo pinche culero de mierda a ver huella le voy a partir la madre a los dos y así un gatito de video ahí vamos amigos ahí vamos no puedo ver que me hayan llegado aquí un par de furros culeros todo así esto no es justo y eso lo que ya está bien buenito ya tengo que pelear con un pinche oso es la prueba oh mira la pelota wow berra berras es una verga es una perra verga le salieron colmillos a su pinche escoba ahí y está gigante ahí dale una malgada una malgada y dale huevos no es así oh tienes miedo que mal que tus habilidades son tan pendejas ahí ahí como me pudiste haber dado en el culo le de huevos el culo como un pendejo ok no se me toman oye tienes problemas en los riñones o porque tienes sangre en la vida que tienes sangre en donde tienes sangre en la miel con miel ahorita van a ver en mi vida devuelveme mi fantasía no es super sangre es super fuerte hay una palabra la tigre te progreas creo que no depende de tigre negro depende como digan las cosas a mí me voy a pasar a mí me voy a pasar de mierda a mí me voy a pasar así gacho a mí me habla mi bonito a mí me habla mi bonito a mí me habla ese me sigue me voy a hablar carnal cainal también me hablas bonito tan bonita yo me hablas feo yo te paso tu pinche oh dios chéreo 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 ponte caca pinche bruja pinche pendeja oye ahí supe tigre tío creo que me vas a tener que subir a la bruja súbete a la bruja bueno todos tenemos que hacer eso alguna vez ¿qué vas a hacer? ah ya perro perro desgraciado a perro trae el ovni tricks hay que contar que este es el final final de Banjo Kazoo este es el baño ah este es el baño este es el final de Banjo Kazoo el final después de una larga jornada y cuando digo larga jornada porque fueron 10 horas de juego sí 10 horas de llanto de momentos felices pon aquí pon aquí no lo voy a hacer en este momento de nuestras vidas tal vez algún día tal vez algún día si me dan ganas hago una recopilación de los mejores momentos de Banjo Kazoo en general en general I believe I can't know a que se muera ¿no? ¡ah! te voy a partir el trasero ¡ay! salió tu amigo el topo ahora puedes usar este coche para volar esta es la parte que se me hace más dificililla ¿por qué? porque hay que atinarle a la pendeja pero así un vergazo ¿así ya viste? no, le dio mira y se ve la pared en forma de cielo ¿y te pueden morir? si deja de volar en medio en medio de hecho si lo piensan es el único boss en el juego de hecho sí es cierto que cosa que ya parece que corrigen según recuerda ¡verga! que dios un pinche homerun volaste cerca del don prima no te muevas no te muevas no te muevas que míralo güey o sea si hicieran la película Banjo Banjo la película así en la racha chance de estatus sería sería Banjo y tal vez sería como no sé ¿sabes qué? yo creo que la voz la darían a Bindis esto es Brasil esto es Brasil ¿quién sería? ¿Paul Walker sería el ave o cómo? ¿eh? ¿el pájaro sería Michelle Rodríguez ¿se llama? no sería el negro chaparro ¿el negro chaparro? la casu y la arián latina aparte ¿cómo se llama? es este que sale Kevin Hart que sale también en Jumanji Kevin Hart ese güey no porque casu y es niña aquí sería un incluyente sería hombre y sería negro ¿cómo sabes? sería no tiene bubi sería latina sería quien eiza González ah no mames sí o Nana Paola sí no casu y es niña eso es canon ¿no? es canon a ver ¿la has visto? es una pájara hija de la hueva y de Megaman que es que saquen dicen que van a sacar un nuevo Battle Network pero estoy no pero ¿por qué Battle Network? ¿por qué no X? no lo sé son pendejos pero pues si sale un nuevo Battle Network así chido tal vez me lo compren para entrar en ese mundo de Battle Network porque nada fíjate que hace eso lo acaban de poner en Barca y no se ve la historia se ve interesante pero si la mecánica está bien rara no mames ¿qué pedo? te pegó y te sacó me estoy familiarizando me estoy familiarizando tranquilo tranquilo estas tres horas de puro baño esta es una buena tres horas del baño Alan Envy se acabó todo el Battle Network se acabó todos los de Battle Network y no se veían y él dice que si le gustaban creo que nada más pero es que más bien es el pedo de que no se siente como un Mega Man exacto o sea creo que de hecho a mí me gustaba Battle Network pero por la caricatura a mí sí me gustaba y salía Vaas sí de hecho sí bueno la versión Network de Vaas no me desagradaba la neta no me desagradaba sí porque supone que hay niños que su alter ego en el mundo digital son otros robots más el de fuego y ese estaba chido esa onda me gustaba salía el de Mega Man oye pero ese Mega Man Network había uno de de esos de qué network como de pero para Game Queue y ese era de plataforma no era RPG ajá bueno nunca lo viste a ver déjame ver y ese me lo prestó Alan una vez creo y no logré nada es que por desgracia mía o fortuna mía casi todas las cosas de Mega Man estaban en Nintendo este Network Transmission y era era un RPG no era este ya ven ahora sí no me ha bajado ni verga ah sí pues era como era así ah se ve chido güey está se veía bastante bien vi a Alan jugar y ¿cómo se llama? Network Transmission se veía bonito pero no creo que eso salió para GameCube primero van a anunciar Mega Man 11 digo 12 no no creo me va a faltar un rato me va a faltar un rato porque si le echaron muchas ganas a 11 y si ahorita sacan un nuevo va a pasar lo mismo que pasa con Swan y que luego se sienten como güey yo creo que el siguiente o sacan un Legends o sacan un o sacan un y donde ándale pendeja y donde te enteraste que iban a ser un nuevo en el web en la en la página fan de de Mega Man que luego anuncian que tal vez haya un banner no sé no sé pero solo si la gente se ve interesada es como como que no lo sé ándale pinche gorda sí a huevo pinche gorda oye hasta ahorita no hay nada por algo que se quiere robar la belleza de Tuti oh fuck you por favor David no te mueras por favor David no te mueras oye pero que ya no tienes tantas alitas no se sabe ándale en su pinche mema jugando hacia abajo a ver que feo está ahí está dale oh que haces guac agarra alita kazoo y live action por Mario no te vas a partir agarra plumitas agarra plumitas agarra mega plumitas o sacan un Mega Man Battle of Nervo cualquiera de ellos y lo más seguro es que va a ser para Nintendo Switch ahí 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 no eso que rico que rico lo más seguro es que salga para eso para Nintendo Switch lo más seguro ya no seré vieja y estúpida se acuerdan del smash final de este güey sí de qué es de qué va pues así como no voy a despelearme a mí mismo así que voy a dejar muchos poderes güey no ya lo había olvidado ya lo había olvidado ya lo había olvidado ah sale el chincho gigante exacto hola Banjo te vamos a ayudar no tus malditos estúpidos furros amigos y de hecho todos los furros todos los spirits para sacar a bueno que te dan con el DLC son referencias a esta pelea y está chido y también de cuando anunciaron a Banjo de que le cae una roca a King K. Rool y cosas así son referencias a toda esta pelea ah mira o sea no se vale no estaba listo estúpido chinchos idiotas Banjo no manches de pinche changistote este cabrón ya te viviste esa ropa de cincho eh cincho vas wey ya te falta poquito ah hija de la verga hija de la verga doble ah no que verga pues ya siente que va a morir wey su chamba ah ay wey ya ese ya está ese no mames de que esta wey ay wey ah ay wey ya le falta uno le falta uno para sus pies wey no falta el cinchote ah le tiró una mielecita a la culera era un juego difícil eh si en comparación con mario 64 pues si que nada más era como si mario 64 es un paseo por virga eso como la derrotas ah ah él tiene que aguantar a que salga algo chido ah y ese le tengo que meter en todos los blancos soy el mighty guillonator y voy a hacerte mierda ay no vengas a chingar porque es un pedrito sola no por favor wey 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 la guerra es por un este porque baño no le hizo caso a la bruja a la villa a no mames no manches duro montó su ataque dijiste las ladillas esta perra perra desgraciada ya casi llegamos a la parte de la historia de chan y está te pondrá de ver no porque yo conocería la historia de chan y está bueno no podemos ir eso porque eso ya fue hace con quien viste el super bug ganaron los 49ers gracias a dios no por favor no porque mi jefe va a estar inmamable si gana mi jefe por favor no mi jefe está inmamable mi jefe está inmamable y ahora hace otra versión donde digas mi jefe es un pendejo por una hermandada el que perdieron el pendejo es muy fuerte esa palabra tiguerea mi jefe es un bobito por haber ido por ellos pero se le dijo y se lo voy a decir que no fuera por ellos ambos están volando alrededor estoy haciendo pinche danza de apareamiento la mitad de las cosas yo las compré la mitad de las cosas yo las compré no esto es tuyo la foto de tu mamá la foto de tu mamá es tu mamá también ¿qué? ¿qué? ¿qué harías? ay no te casas con esta chica y de pronto descubres que si son familia de algún lado son familia mamá estoy bien pero ya te casaste y ya tienes un hijo nada nomás lo mato vale ¿qué? el hijo güey le ahorro el trauma jole la brochata a casa ya güey estás quedando mal en frente de nuestros suscriptores otra vez nada más como tres personas ven esto pero está bien banana banana saludos banana que eres muy fiel a este canal gracias por todo el amor que nos has dado y en verdad esperaba un comentario en el de ay cabrón ¿cuál? en el de like cabrón de Pokémon cuando muere la Ana Paola yo lo comenté güey pero esperaba un comentario de banana porque estaba comentando los otros hasta te corrigió en una frase te corrigió te corrigió en una frase bueno vergas son las 2 de la mañana no se lo corrigió a David porque David dijo la frase de que si no dos reyes con una mal que dan ajá 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 ya me voy a aumentar otra vez a quien se ha corrigido ajá acuario acuario ¡yo te caerá! no te caerá no mames no por favor no lo vuelvas a hacer David por favor ahhh ¿dónde está el pájaro? ahhh wey Wey ya shit uhhhh wey y acércate a lo yo no hay sí se cerró No, 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 a ver Tiene que te quitar Uy, qué emo Hubiera estado increíble una serie de ellos dos Entonces hay que pichársela a Netflix Sí, mira, son dos personas Un idiota y otro idiota Y uno es un no, entonces es un pájaro Y sé cómo se escucha Espera, espera, te voy a decir Chani está tú Y el negro Y el negro De este fe Y ya, y de ganadora Es como ¿Y qué le meto a la roca? Es como Como la bruja Es como el capítulo de Ricky Morty Cuando Crees de la cuarta, ¿no? Que Morty tiene este speech De Es un robo Dice exacto Y roban cosas Y al final todo es una tradición Y termina con una tradición más grande No, ¿saben qué? Es una estúpida idea No, ya no quiero Y que los de Netflix Son como de No mames Nosotros se nos interesamos Así de pich Es pich más pendejos Sí, sí, sí Así va a ser A veces creo que Netflix Sí es así O sea, como Llegas con cualquier estupidez Es como Tú puedes, chicos Lo estás haciendo bien Una persona Que me empezó a contar historias Y le hiciste No se viste No, no mames No Sí No he avisado Hijo de la verga Cuidado No te estés lanzando hacia abajo Cabrón Por favor, güey Hazlo bien, güey Hazlo bien Nada de Esta parte me caga Además Nada de lanzarte hacia abajo Sí, no te lanzas hacia abajo Estamos diciendo Estamos diciendo Ay, no te vas a joder Lánzate hacia arriba, güey Señora de Ya, hijito No te lanzas hacia abajo Te vas a lastimar, güey Llevo tres Falta uno No, ya, ya Andá Pártelo su madre Cuidado 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 Estás muy cerca, güey Güey, güey, güey Estás muy cerca Muérete ¡No! Ay, cabrón Me sentí kamikaze ahí Pinche japonés, güey Ahí están Están a la misma altura, güey Puedes, puedes No, güey ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué pide! ¡Ah! ¡No me bajas! Güey, ya Ya Lárgate a mi casa ¡Ah! No, manche Este Ay, güey Ese sí le dio, güey, ya Si pierdes Ya apago el Xbox Y ya despedido Y vamos a conseguir Un speedrunner profesional ¡Ah, cabrón! ¡Ah, este güey jugándole al vivo! Pinche Pinche Pinche, pinche, pinche Pinche ¡Ah! ¡Ah, shit! Agárrate una milesita ¡Shit! Primero voy a romperla de enfrente Que es la que está más cabrón Ajá No esquiva, cabrón ¡Ah, virga! Güey, es que pinche puntería loca No, mames Te bajó ya todo, güey O sea, todo O sea, todo Ya te bajó Ya te bajó De huevo No sé si está la cabrón Es pelear, mus Creo que lo mejor que puedes hacer es zigzaguear como en esa parte Hacerla así Mames Porque ella se está adelantando a donde vas a ir en Texas Y te estás regresando No sé Para lanzarme Te está leyendo, canal Como un libro Ajá Así, así como lo estás haciendo Eso, sí Ay, así Eso ¡Es pelear, mus! Ya, 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 ya ¡Rafito! ¡Quítate! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué va? No le dije a ninguno, güey ¡Ah! ¡Ah! Izquierda de hecho, izquierda de hecho ¡Ah, le verga! ¡No mames! No, güey, no ¡No! ¡Shit! ¡Shit! ¡No, güey, no! ¡No, güey, no! ¡No, no, no! ¡Recupera todas tus cosas! ¡No, no, recupera! ¡Samos de meterte en la alcaldera en México! ¡Oh, ya, mamá! Oye, eso está muy tierno ¡No, manches! ¡Ya, mamá! ¡Por favor! ¡Mamá, mamá! ¡El oso me pega! ¡No, mamá! ¡Sala para niños! ¡No, manches! ¡Vamos! 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 ¡Wey! ¡Oye! ¡Viene más perra, ¿no? Tal vez de lo que realmente sí tiene memoria Entonces, recuérdate de todas las cosas que hace Tú no entiendes lo que es odiar, güey Yo he odiado todas las partes Y ya son 30 Y son 10 horas de esta mamada 10 horas de mi vida 10 horas de odio 10 horas de mi vida No es cierto Te recuerda a Croc 2 Pero Y porque Croc 1 o 2 están buenos Están buenos No sabemos por qué Están muertos para mí, Croc 2 Digo, Croc 1 Este... Sí cambiaron a Croc Que hacía el da Croc, güey Eso era Jim Carrey Jim Carrey lo movieron por Chan y Sato Todo porque Y ese güey Ya tenía salido en películas Ay, güey Y si Chan y Sato no quiere ¿Sabes a quién podemos llamar? Tom Hardy, güey Vamos a llamar Tom Hardy Tom Hardy podría ser Que a él no le gusta mucho hablar Exacto Y se tapa la boca Y podría Y si lo veo disfrazado Diosito Diosito mamado ¿Ves? ¿Qué vergas? Y le diríamos, güey Fuiste la primera opción Desde el principio Cuando Chan y Sato nos diga No voy a hacer esta mierda Sí, sí, sí Y después podemos ir Vamos a encontrar Tom Hardy Sería Sería Se lo venía Y le diría Engañar De verdad Chan y Sato En su primera opción Si empezábamos De Chan y Sato Hijo de la verga Ah, ¿Nunca has visto Este video de Bambi La secuela Un pedo así? No Sale De hecho es una mamada Como de estas ¿Ves? Estamos platicando Es una parodia De Saturday Night Live Ajá Y sale este Bindice Ajá Como el conejito Ajá ¿Cómo el conejito? Ajá La roca Como Bambi Ajá Wow No, 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 no Machas Ajá Se me pone una escena De eso Mario Lo que en el fondo En pantalla chica David está jugando Ajá Masacran a David ¿Cuándo va a salir este? No lo sé Ni siquiera sé Cuántas partes Son del otro Porque igual Voy a hacer las imágenes De la roca Como ese güey Y Chani está tú Y después lo cambiamos Por Tom Carty Ajá Esquívalo Esquívalo Y eso Ah cabrón Espelemos Dale a ese Que estaba cerquita güey No, este que es el difícil Ahí te mata Esquívalo Esquívalo Peliermos Vaya Dale, dale Eso 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 Ah Ah no Ah no Lo inspiró Bambi Sí Tu besito Está haciendo gracias A Bambi ¿Eh? Quiero ver Ah bien Ah no va a ver No Funcionó de nalgas No va a ver Funcionó de nalgas Sí ¿Ya hiciste el de enfrente? ¿Ya? Ya fue el primer piso Ya por favor Ya güey Ya güey Ya 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 güey Ah sí Por fin Más Se me parece una mosca De exceso Chingadera Ay Callu Es un callu No mames No Todo eso me va a entrar Dice Todo eso Brujita Todo eso No Es la primera vez Que acabó Banjo Kazoo Bien Felicidades Felicidades Tu risa El Oye No está funcionando Es el smash final Oye tu chingadera no está funcionando Ya la está matando A picotazo La está matando Sí Y todo eso le está entrando ¿Todavía no muere? Jin Jin What the fuck Jin Jin Nate Torred Y esa escena sale En la revelación del personaje Ahí se ve cuando le cae una roca A King K. Rool O sea Si te dejan Claro Que muere Y durante mil años Lutilda se quedó atrapada Debajo de una piedra ¿Dónde está bien? Y todo esto continúa en tu Por fin A él destina de grutita Es el darse aquí atorada Ah por fin Vamos al infierno Listo Acabamos Mira Sabrón de vacaciones Lo que va a hacer El fenomenoide amigos Por fin Por fin Eso es alcohol Ay mira esos cocos De allá Eso es real Eso está muy extraño Ella no pertenece Al mundo de Banjo Que soy Es como The Cruising the World Pero ahí aparte Está bien chichón Ella es la mascota ¿Dónde tiene la sandía? Es que allá Allá son perros Los humanos allá son perros Como su perrito de Banjo Y ella podría tener Eso con Banjo Está tomando chela Mira ese güey Ay que bien Lo logramos Y salvamos a tutti Gracias Banjo Eh que son Son unos idiotas Pero bueno Se los ama Se los ama Se los ama Ni siquiera se ha comado Tengo Suicio Si supongo que son héroes Bien hecho Kazui Una huevo Gracias Tal vez si me he podido Contra a Carl Johansson Para que sea la hermanita ¿A Carl Johansson Como la hermanita? Sí A Margot Robbie Unas cuantas llamadas Yo creo que sí Y ahora estos son Los queridos reales El cunclo El topper ¿Esa zanahoria Tenía nombre? Se llama topper ¿La cebolla Tenía nombre? Sí I'm a bubble Con esa necesidad De rare Para nombrar A todas las cosas Caulibubble En vez de cauliflower Squarry Muchas felicidades Este Bye Mira tu amigo Tu amigo se llama Todavía falta un gran spoiler Ticker Ay esos eran bien peoros El big boot Oye Gran trasero Gran trasero Diablos Nalgón 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 Ay cubetín Nalgón 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 Lick y la lica Y lo que es ¿En serio? Lo que es Little lock up Ok Yom yom O sea Ve esos nombres Como la canción De este My Wasank Es la primera vez Que acabas banjo Nunca veas los bravos No ¿Y qué se siente? La tengo como Brazo de albaño Wow Ceniza Ceniza Y polvosa Ceniza Y polvosa Acabo de acabar Banjo No se diga más Wow ¿Por fin pasó? Están esperando Este momento La verdad es que No es este mutante La verdad es que David para Concentrarse No ha tenido sexo Desde que empezó a baño Y lo logró Y vea por fin Ok ya Es hora ¿Cómo? Me prometí a mi mismo Que no iba a tener sexo Se quedó al baño Bien Y lo logró Bien hecho Flip Ah me guiñó el ojo Pero no dijo Qué baño Tú y Tú y Vienen Seguida Ah mira Qué niñón Viene Ay No sé Deja mirar Que murió Abandonaron Soggy Grogy Soggy Y foggy Ay gran pañalí Digo pañalí Pijamitas Putito Putito Y putito Dos Ah foggy En paz descansen Nosotros Ah esos culeros Los munchers Se llamaban Los foggy El sir Lush Sir o flash Chinca El chinker Es que chinker a su madre Y el perro Él se llama Eso sería Mira Llama Jinzy Jinzy 2 Bueno ¿Qué piensas De De este juego Que tenemos Una buena historia Para vender Este cabrón A ver Escúchame Es un hombre O sea Es un oso Pero Slapa Es un oso Porque es un Hombre gay Mamadísimo Mamadísimo Exacto Y Kazuy Es un pájaro Es su mejor amigo Amiga ¿No quería ser Kevin Hart? No No El vaso tiene El vaso tiene Ajá ¿Quién va a ser entonces Si va a ser Mi hija Isa González Corra barato El otro Hablé con este O sea Si va a ser latina Sí Corra va muy caro El otro Kevin Hart Sí Kevin Hart Ya se mamonio Y entonces Por eso Mejor Igual Le hablamos A A González ¿Y qué está Haciendo ahorita? No Está Carro ¿Tú ves Solite? ¿Eh? ¿Tú ves Solite? Sí Yo soy Solite No Tú ves Solite No sé ¿Qué es Solite? ¿Tú qué ves Solite? Estaba Estaba viendo Ricky Morty ¿No son Solo 5 episodios? Estaba viendo Ricky Morty Y dije No son Solo 5 Me falta Un capítulo Para terminar Ricky Morty Listo Me faltan Dos capítulos ¿Y qué me estás Diciendo? Son 5 capítulos ¿Y cuántos te faltan? Pues uno Dos Tranquilo Ya que terminen Esos Ni siquiera Se importan Ya que me pasen El spoiler ¿Cuál es El spoiler? Que me pasen A su hermana Ya pasen A su hermana Grublinhus Grublinhus ¿Vale la pena Esas costas Tienen nombre Es la carta De Smash Cheto Y ella La güera No nos dieron El nombre La de las sandías Ajá ¿Se me das cuenta Que ya solamente Una vuelta En círculos Se me va De la isla Ah sí Pero que no estaba Mumbo Venga amigos Vengan Estas Estas son las Noots De la modelo Ahí Tienes que hablar Y no hablas Ah Miren Estas imágenes Son cosas Que nos perdimos Secretos Usados Para el siguiente Juego ¿Cómo que vamos A hacer esto Otra vez? Ah bueno Va a estar bueno Bien hecho Este Bueno Ahora Pásanos Esas fotos Culero ¿Conseguiste Todas las piezas De rompecabezas? Obvio Ay claro que sí Digo claro que sí Mopo Ya Sí Enséñanos Los secretos Estúpido Las imágenes Que les voy a enseñar Yo creo que Un juego de Bayou-Kazooie Nots and bolts ¿Qué? ¿Nots and bolts? ¿Te rompió? ¿Por qué no? ¿Por qué este? Estoy un poco Espero que sea Un gran juego Perdón Perdón Tengo que no lo dijera Bayou-Kazooie Nots and bolts Hizo que Bayou-Kazooie Se viera como Un juego Te digo una broma Y aquí Están No quiero una foto ¿Cómo haces Que la piedra Se levante? Bueno Bombo No sabe No te va a decir ¿Tú adivinan Lo que tiene? Wow Una tervena secreta O pozo pájaro Tienen que se dedicar A la cima ¿Y qué? Ya está arriba Espera Y mirá Ah no Ya les estoy cambiando Las náfolas Ah Lo estoy confundiendo A los tres No te preocupes Mamá Yo te llevo Y te subo ¿Qué pasó? Es que se callan Para que no te experimento El siguiente secreto Está la nevejita Esa es la La Digo Esa es la cueva Esa es la Del buza Ya hemos estado Imbécil Ey Pero qué demonios Es ese huevo Enfrente de De esa playa Cállate Pájaro Pon atención A la imagen Ay Mira Es una llave Ya sé Donde me gustaría Meter eso Wow Que soy El siguiente secreto Es de resierto En ese video Llegaron a decir Ah Y esa puerta No se abre nunca Si se abre Si tú lo dijiste Ah Yo lo dije Ah Oh Pero Son los huevos Que me dijiste Iluminate No Pues está bien chingón Entonces Madre Vos no te vas a decir Por qué chingados Son las cosas Banjo, Kazooie, Nuts and Bolt Nuts and Bolt Pero No es Es de carrera Ajá No Es tui Es que originalmente Decía tui Pero Lo pasaron a Nuts and Bolt Entonces Esto sí Va Se conecta Con el Nuts and Bolt Guau Porque en aquel entonces Creían que podías grabar files En el 64 Y eso no se podía Ay la maldita roca Está muy pesada Ayúdame A todos esos putos chingos Pero ¿Dónde me voy a vengar? A todos esos putos chingos ¿Pero dónde me voy a vengar? ¿Dónde vamos a jugar, Banjo Tui? Primero vamos a sacar los secretos de Banjo Tui Y después vamos a ir a Banjo Tui Y se va a ir a Netflix Mañana ¿A Netflix? A Netflix A ver, ¿dónde se van a ver? A darle el speech a A los productores Para poder hacer nuestra serie Se va a llamar Banjo y Kazui La historia de dos osos Banjo y Kazui, atrapados en el muro Reloaded ¡Shut the fuck up! Este, un shitcoat Y el shitcoat Es un castiguita Ajá Y el shitcoat Es... ¡Wow! Eso es muy, muy Es largo Shit out of the sea Shit out of the sea ¿Cómo descubres esto por tu cuenta? No se puede R S-E-E S-E-E R-E-U-V R-E-E-E-E-E-E No, fuck dije R, E, V derriba R, E, V no, dije R, E, V R I Z E S ahí está no se puede salvar o sea, esto es de de corrido uy, cabrón pues si quieres lo hacemos la siguiente vez pero estuvo interesante oh, no, no ya regresaron su menú y demás si, tienes razón, te acabo de ver otro chip pero están gigantescos y vale la pena, la neta, ¿vale la pena? o nada más ya es capricho no, creo que es mamada la neta son este vehículos para ¿vehículos? Banjo, Kazoo y Natsun ah, ya lo logramos acabamos baño, no manches ¡Urgh! ¡Urgh! ¡Gracias!